Y en el frío con la noche Ya el día llegó a su fin Nada tengo que pedirte Tan solo que regreses Vuelve, vuelve, siempre vuelve El río ya no corre Y en las calles solo queda El polvo, hojas secas Y nada más, y nada más Junto al eco del vacío Queda envuelto en la oscuridad Tantas cosas de lo nuestro Buscando solo claridad Vuelve, vuelve, siempre vuelve El río ya no corre Y en las calles solo queda El polvo, hojas secas Vuelve, vuelve, siempre vuelve El río ya no corre Y en las calles solo queda El polvo, hojas secas Y nada más, y nada más Y nada más Y nada más Vuelve, vuelve, siempre vuelve 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 Vuelve, siempre vuelve